Gracias por ver el video. En la siguiente clase veremos las ciudades del Egipto Ptolemaico y en la siguiente clase veremos las ciudades de la famosa Pentápolis, que ocupó la Cirenaica. Es muy breve. En Egipto Ptolemaico hubo muchas ciudades. Algunas de ellas están localizadas, otras han sido excavadas y otras siguen durmiendo debajo de las arenas del desierto, pues Dios sabe hasta cuándo. Lo cual, en algunos casos, como verán en un momento, pues ha sido para bien, porque la arena, cuando lo cubre completamente, suele preservar bastante bien las cosas, sobre todo papiros u otro tipo de documentos. Es decir, por completar, la de Alejandría del Egipto Ptolemaico ya dedicaremos una clase al fenómeno del canto, el próximo curso, todo aquello de donde estaban los mejores teatros, el público más, donde se les aclamaba más a estos cantantes de la antigüedad. Pues dedicaremos una clase más en detalle, más centrada en fenómenos de canto, que en ruinas, en piedras, en este tipo de cosas. Es decir, vimos la biblioteca de Alejandría y su teatro pequeñito. Y todo esto, que es el Egipto Ptolemaico, esta ya la vimos, aquí lo vemos mejor, este es el Egipto Ptolemaico, bueno, y en general todas las... Pero claro, la influencia romana y griega, pues está mayormente centrada en las ciudades de la costa. Esto ocurre con todo el norte de África y, en general, con todos los límites del imperio. Quiere decirse, Roma, claro, ocupa los puertos y ahí instala ejércitos y con ellos comercia y también funda ciudades, etc. Pero cuanto más al interior te vas, pues Roma deja que los caudillos y la gente de allí se organicen, por supuesto, sometidos al poder de Roma. Es decir, Roma gobierna o interviene cuando hace falta, pero sobre todo la influencia romana, donde está mayormente concentrada la población helena o romana, helenizada, la más civilizada, es en las costas y hasta un cierto punto en el interior. Y el resto, esto ocurre, insisto, con todos los límites, el límite, que ellos llaman, el resto, pues, se procura contar con las instituciones que ya hay, con la vida normal, no perturbarla en exceso, por supuesto, cobrar los impuestos y lo que va a faltar. De modo que vamos a ver solamente tres ciudades, incluso alguna de ellas no veremos teatro, y en la próxima clase veremos la Cirenaica. Bueno, la Cirenaica al final no se lo he indicado, está aquí, esto es la Cirenaica. Pentápolis era un conjunto de cinco ciudades, es lo que veremos. En Egipto Toremaico, primero, veremos Heliópolis, así la localizo, Heliópolis, fue una ciudad importante, aquí está, la famosa Baalbek, en tiempos del imperio, de la cultura egipcia, de las más importantes. Pero actualmente, pues, tenemos lo que tenemos. Esta está aquí solo para ilustrarles el tamaño y la forma, lo que se llama megalitis, estas construcciones de la antigüedad, con unas piedras enormes. Esto es un obelisco, después se queda erguido, se planta con un monumento, que quedó en la cantera, y ahí lo hemos encontrado, un par de miles de años después, aquí ven el tamaño de las personas. En efecto, el oficio más frecuente en la antigüedad, creo que ya lo hemos dicho, era picar piedra, picar piedra, transportarla a destino y colocarla en su sitio. Y eso es de lo que más se hizo en el mundo. Heliópolis, decía, la famosa Baalbek, no les puedo mostrar un teatro aquí, porque no se ha localizado, pues es probable, pero casi seguro, todas las ciudades importantes. Pero algunas de estas ciudades del interior de Egipto no son ciudades que han fundado los romandos, sino que ya existen allí. Y, bueno, esta es una vista espectacular, aunque no se pone un gran angular, aunque no se ve muy bien, va a ser una idea de la magnitud de la ciudad. Tuvo su máximo esplendor hacia el segundo milenio antes de Cristo, en tiempos de los egipcios. Después fue destruida en el 525 antes de Cristo por la invasión de los persas. El Imperio Babilonio y el Imperio Egipto, durante su historia, historia antigua, pues han estado frecuentemente enfrentados. En ocasiones son los ejércitos de los asirios o de los babilonios los que pasan por lo que actualmente llamamos Oriente Medio. Israel, Jordania, toda esa zona, que es una franja por donde se puede pasar, por estos desiertos, pasan por ahí. De real con los egipcios, los egipcios iguales, y durante toda la historia, esa franja de terreno ha estado pisoteada por ejércitos de unos y de otros. Aquí vemos uno de los templos más famosos de Balbeck, de Heliópolis. Solo para que se haga una idea, claro, lo que queda son ruinas de la importancia que tuvo la ciudad. Este no les puedo mostrar un teatro, pero es una cosa muy curiosa. Tenemos en un momento, bueno, esto es una reconstrucción artística, para que cobren conciencia de lo que podía ser una ciudad de estas. Aquí no aparece ningún teatro, pero todas estas ciudades tenían invariablemente dos. Hay una cosa muy curiosa que sí que se encontró en Balbeck, que es esto. Es una especie de escultura, o representación de las gradas del teatro, con la arena. Estas son ruinas actualmente edificadas, es lo que ha pasado con muchas ciudades, en el mayor norte de África y en general de todas partes, que han servido de cantera durante siglos y siglos y siglos para construir otros edificios públicos. Gracias por ver el video.